Mi nombre es Sonia Elizabeth Ortega, pero artísticamente me llamo Eliard, que aparezco en todas las redes sociales, y estamos aquí en Conóceme, para que conozcas un poco más de mí. Mi iniciativa en el Camino del Arte realmente fue cuando tenía quizás aproximadamente cinco años de edad, sin saber qué era en sí, pero que habían cosas que me admiraban de los colores de figuras, pinturas, y de esa forma pues me comencé a interesar, sin saber qué era arte en sí. Yo creo que las personas que nos inclinamos por el área de la pintura no sabemos realmente en qué momento, lo único que el instinto de querer expresar entre colores, figuras, nos hace que nosotros nos vayamos interesando cada día más en esa etapa, lo que es el colorismo de diferentes técnicas, figuras. Técnica, yo creo que todo pintor se tiene que inclinar a una técnica, porque hay infinidad de técnicas, óleo, acrílico, acuarela, yeso pastel, en fin, podría encabezar un montón de técnicas, y de esa forma, pues bueno, yo en lo personal me voy por lo que es el acrílico. Aquí les tengo algo de lo que es un boceto, bueno, muchos artistas pues ya saben, este es un boceto, es la idea, y después uno ya le va dando forma, y de esta forma, así, va obteniendo una pintura, y se plasma en un cuadro, así es como todos lo venimos haciendo. ¿Cuánto tiempo? Wow, esa es una pregunta que es bastante profunda para mí, en lo personal, no sé, para otras personas que pintan, pero para mí yo creo que es cuando llega la musa, ese momento de inspiración, que te hace crear, y poner en un lienzo, en color, todas tus ideas juntas, ese es el momento. Bueno, el principal, siempre yo lo pensé, Salvador Dalí, por ego, egrosentista, y un artista fuera de lo común, que creía en él mismo, con toda su locura, su bigote, tenía un estilo diferente que el resto de los artistas, pero al pasar el tiempo, me interesó por Leonardo Leonardo da Vinci. Tengo una tendencia, no puedo decir diferente, pero sí muy peculiar, me gusta mucho el desnudo, yo siento que es un estilo de arte bastante profundo lo que es la anatomía, por cierto, yo como les dije anteriormente, soy autodidacta, y entonces me he tenido que basar por lo que es la anatomía humana, que nos enseña como que estuviésemos estudiando medicina, pero esto está en la anatomía humana en el arte, y aquí nos va mostrando etapa a etapa de lo que en sí son los dibujos y cómo se puede emplear el cuerpo humano. El cuerpo humano creo que no es tan fácil hacerlo, y más para una persona como soy yo, que es autodidacta, pues se nos ponen muchos obstáculos, porque quieres plasmar, pero al no tener el conocimiento académico, se te hace difícil expresar ese sentimiento que sí, soy feminista, muchos de los cuadros que tengo siempre envuelven mujeres, estoy a favor de los derechos de la mujer. Yo creo que en el arte hay muchas ramas, la música, la escultura, la pintura, yo creo que cada artista tiene diferente sentimiento a la hora de expresar su arte, y yo pues, es una expresión que nunca la he podido descifrar, solo la siento y es bastante profunda, realmente. Bueno, el arte contemporáneo, si nos vamos a los libros y todo eso, pues es algo que es muy interesante, y no solo eso, sino que son ciertas etapas que ha vivido la historia en el arte, pero no solo en el arte, porque el arte siempre ha estado unido a la lucha de los derechos humanos, a la revolución, hay una conexión en sí. Proyectos. Bueno, primeramente la musa ha estado como dormida en mí, y he querido despertarla, ya que tengo un grupo de muchachos. Yo formé hace un par de años una organización que se llama International Art Focus. Transmitir esa sensibilidad. Claro que los tiempos han cambiado mucho. Las mujeres, pues el feminismo ha dado ese golpe grande en estos tiempos, en estos siglos, pero a veces el feminismo a veces lo confundimos, como si las mujeres se confunden, lo que es el feminismo, a ser liberal. Bueno, ¿cómo es la vida? La vida no es fácil, sino que yo creo que es el momento perfecto que un artista, tal vez no el perfecto porque está en su tierra, pero es el indicado, porque cuando tú no estás en la patria que te vio nacer, te da mucha nostalgia. Al darte nostalgia, te hace que tú creas. Y si tienes ese espíritu artístico, aunque no seas el gran pintor que eres, pues las ideas fluyen. No dejes que te cuenten. Conóceme. Gracias. 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 Gracias.